¡Suscríbete al canal! También tenéis que tener en cuenta que tenéis que realizarla hasta las 23 horas 59 minutos en horario UTC O sea, hasta media noche en horario UTC del día siguiente Bien, pongamos por ejemplo que yo quiero realizarla de PVP Pues le clico y aquí me manda esta misión en la que tendré que ganar 3 partidas en el pan navideño de Oil Depot Jugando como ingeniero, con lo que ganaré la Christmas Vector durante 3 días y 1000 Warface de recompensa Tened en cuenta que puede tardar hasta 2 horas en actualizar los resultados También da la opción, aunque no recomendable, de completar directamente la misión por 150 créditos Pero eso no es todo, ya que si inicia sesión 10 días diferentes, ganarás un Beat Booster de 3 días Si es durante 20 días, pues un Beat Booster de 5 días Y si fuese de 30 días, pues de 7 días También a su vez, si completamos 10 desafíos de combate, nos darán la Bada por 10 días Si completamos 20 desafíos, nos darán la Phalam WSS-10 y la TT-3000 por 30 días Y si completamos 30 desafíos de combate, nos darán el S60-B3 y la fácil V3 por 30 días Todas ellas en su versión Radiance Y nada chicos, hasta aquí este breve vídeo Espero que aún podáis aprovechar parte de este evento Y como siempre, espero que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!